no no quería preguntar a la gente en twitter si debería jugar más bien uva uva gracias por los dos mesazos voy a mear yo ahora varesito voy a echar una meadita vale mirad que pierna tío mirad que pierna acá tengo chavales mirad que pierna de pesar 90 kilos mirad a este bicho señores mirad que bichito está está un poco revoltosa vale no la puedo coger mucho mirad que bichito más guapo stop nice kill naving ceiling go crazy oh bad mate go back go back go back back side back side holding left left and right no pull no pull no division no half nice bueno otro acá guayolars uno más así en este momento te pita no he's dead not no united can no no Pauldron, si no. Plat. Ah, no. Ah, no. Ah, no, plat, 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 plat. La van a matar, es malísima la JET, os lo digo ya. Ah, no, 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 no. Ah, no, no, no. Ah, 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 no, no. Can we execute sweet beat? Oh. Destroy this. Take healing, take healing. I can't do it, take it, take it. I can't do it. You can't do it. One more behind us. I'm sailing. Behind side. But I don't know. El hombre entra al side con el cuchillo en la mano. Cipher, cipher. Inside. Ah, ahí está. Under, under, under. Under, dead. Under. Jelo behind. Jelo behind, jelo behind. 40 cipher. Under cipher. Under, yes, I said. Nice. Jelo will be behind. Oh, made. Heaven. Push. Already side last. City, no, resort. You have pull now, no? You have pull now. You have pull now. Wow, 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 por favor, bro. Mi corazón, mi corazón casi... Buah, we played. You are the best astra in the world. Double door yet. Oh, vente, 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 vente. No, no, no. Creo que esta en medio la yet. Let's go. Oh, guys, hello. Hello. Hello, Picas. Perdon, me apetecía trollear. Dispawn. From heaven. Out heaven, out heaven, out heaven. Don't pick, don't pick, casa, don't pick. La reporto, no, no, reportala. Ahora la reporto, ahora la reporto. Reportada. No, no, la voy a reportar, la voy a reportar, me la pela. Hijo de puta, tío. Lo ha hecho totalmente a propósito, para que no acabara en negativo. Sí, open. Let's go. I follow drone. Vaya tela, tío. Vaya tela, tío. Vaya tela, tío. Vaya tela, tío. Vaya tela, la que me acaba de atrecer este pavo. Nice. Nottingint grupo 5. Tío. Nottingham, no, no, no. No, no. Out. We got out, we got out. Out, see. Yeah, yeah, yeah. Si la kill no mata a uno se complica la ronda 3 Uy, uyyy, 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 uyyy... Estoy en mi prime, he, y me da pedo Tiene que haberle dado el tapón al home Si le llego a dar la ultima bomba a lomen, eyaculamos aquí Tengo que verla ¿Qué? CFD 50 Jets en el medio, 2 grass, 2, 3 Y CFD Me pegaron una bala No sé por qué no va Pero joder, que lo nervioso es que está toda la gente y lo pesada que está toda la gente con el mercado Que encima no vaya Muy buen Drone de bares Muy buen Drone de bares Muy buen Drone CFD No armor, no armor Creo que es Dumbledore Están bien bien, ¿no? Sí No, no, no No me tippen No me tippen en short, ¿ok? Oh, short, short Short Unosot 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 No sé por qué quieren hacer Casi te vomitas, pero no me vomite Me la hice, de locos además Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos